Con este canto quiero animar a todas las iglesias a que sigamos adelante Firmen y confiados en el Señor que adoramos amados Firmen y adelante, fuentes de la fe Sin amor alguno, que Jesús nos ve Jefe soberano, Cristo al frente va Y la regla enseña, remolando está Firmen y adelante, fuentes de la fe Sin amor alguno, que Jesús nos ve En los procesos de esta vida, hay momentos difíciles Pero grande es el Dios que va Adelante de nosotros Por eso sigamos adelante iglesia Con Cristo somos más que vencedores Música 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 Y le decimos a los siervos del Señor Adelante mis hermanos Sigamos siempre Siguiendo al Señor No temas En los procesos Hay alguien Que nos ayuda Y ese alguien se llama Cristo Jesús Música 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 Gracias por ver el video